Hola chicos, hace pocos días dejé pendiente el cómo desplegar un clúster Storm en los servicios de Amazon, en el EC2, de manera que podáis de forma rápida arrancar un clúster prácticamente sin tener que hacer una instalación manual. Esto se lleva a cabo con una herramienta llamada StormDeploy, que aquí tenéis el proyecto de Nathan Marth, del autor de Storm, y que te permite, siguiendo las instrucciones que te marcan aquí en el wiki, poder arrancar en Amazon una serie de ordenadores ejecutando Storm. Antes de que os lleguéis, la gran decepción, hacia el final parece que ha habido algún cambio, no tengo muy claro si es algún cambio en Amazon, probablemente no, en los scripts que se utilizan para hacer el deploy, probablemente sí, o quizás el tipo de imagen que utilizo para arrancar los ordenadores, pero en algún momento ahí ya lo veréis, una dependencia que no compila correctamente, por lo que no vamos a poder terminar ejecutando el clúster. Pero sí que os podréis hacer una idea de cómo funciona cuando normalmente las cosas arrancan. Supongo que en unos días o en poco tiempo estará arreglado. También probaré más adelante y ver si el problema viene de la imagen que estoy utilizando, que quizás haya dejado de ser compatible con la actual versión de StormDeploy. Pero ahora mismo no me da tiempo. En cualquier caso, los pasos son exactamente los mismos, y es cuestión de continuar el proceso sin que falle. Muy bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es intentar tener las cosas configuradas para que podamos ejecutar el script de descarga. Si nos vamos a Amazon, a la consola de gestión de Amazon, dejadme un segundo que recargue para saber si tengo o no tengo la sesión inicializada. Sí, aquí está. Aquí estamos en la consola de Amazon. Si chafardeáis los servicios, nos vamos a EC2, por ejemplo, que es donde tenemos los servidores ejecutándose. Estas son las máquinas virtuales que estamos arrancando en los servidores de Amazon. Veréis que aquí ahora mismo tengo cero running instances. Es decir, ahora mismo en mi cuenta de Amazon hay cero máquinas funcionando. Vamos a llevar a cabo los procesos necesarios para que aquí tengáis las máquinas de un mini cluster storm. En principio serán cuatro máquinas, ya lo veréis. El Zookeeper, el Nimbus de gestión y dos supervisors para ir arrancando workers. Lo primero que tenemos que tener claro para poder llevar a cabo todo el tema de la instalación es que necesitamos dar permisos al script para que modifique esto, para que modifique las instancias que tenemos dentro de nuestro cluster. Esto lo podéis conseguir aquí en KeyBail. Mirad, aquí ya tengo registrada una pareja clave privada, clave pública, que va a ser la corporativa y va a ser la que usemos. Pero como Amazon solo almacena la parte pública de la clave, es decir, la parte que podéis repartir sin problemas de seguridad, que de hecho debéis repartir para que esto funcione, no puedo descargarme o pedirle que me descargue la clave privada y la necesitaremos para dar permisos al script. Así que simplemente para que veáis cómo se crearía una nueva clave, sería desde aquí, Create KeyPair, daríais un nombre cualquiera y en el momento en el que le das al crear, se descarga la parte privada de la clave. La parte pública es la que almacena aquí Amazon. Esta parte que veis por aquí es un ficherito, simplemente, dame un segundo que os lo enseño, aquí está. Es un fichero con la parte que nunca deberíais mostrar de vuestra clave. Este fichero contiene la parte privada, insisto en que solo es esa. Después conseguiremos la parte pública. Dejadme que borre esta clave y es Delete. Y vamos a trabajar con esta de aquí, que es la corporativa de los cursos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a moverme a una consola. Esta consola es una consola de Ubuntu, el script no funciona sobre Windows, ya sabéis que yo trabajo sobre Windows, pero este tipo de tareas las tengo que llevar a cabo desde un VirtualBox. En ese script vamos a coger la parte privada de esta clave y vamos a generar la parte pública, porque esto sí que lo puedes hacer. Si tú tienes un fichero con la parte privada de una pareja pública privada, a partir de la privada es rápido generar la clave pública. Al revés, es imposible o al menos se tardarían cientos de años si este tipo de seguridad no ha sido comprometida. Así que, dadme un segundo. Y aquí estamos, en la consola. Ahora, si miráis, el contenido de la carpeta es este braga de esparto que hemos descargado hace un momento, que os comentaba que generaríais desde Amazon. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar los permisos. Si no cambiáis los permisos de este fichero a algo más restrictivo, la herramienta de generación de clave pública presupone que, con buen criterio, que es muy posible que vuestra clave haya sido copiada, con lo que os impide generar la parte pública, para intentar transmitiros la sensación de que vuestra seguridad se ha comprometido. Lo que vamos a hacer es cambiar los permisos para que el fichero solo sea accesible por el usuario actual. Esto lo hacemos con un chmod 600.esparto.pem. Aquí está. Ahora ya podéis usar la herramienta que os comentaba. Se llama sshqgen. Le pasas la y, le pasas el menos f, el nombre del ficherito, y le indicas dónde quieres que te lo deje. Mirad la extensión porque es importante. El script que vamos a usar solo funciona correctamente si la extensión de la clave pública es .pup. Si hacemos un cat, el .pup, aquí tenéis. Esta clave la podéis pasar a quien queráis. La gracia de esta tecnología es que cualquier usuario puede utilizarlo para comunicarse con vosotros de forma segura, mientras la parte privada no haya sido compartida. Bien, ahora simplemente tenemos ambos ficheros y pongamos para trabajar la carpeta de trabajo del usuario. Perdonad que se me ha olvidado comentaros que el nombre debía incluir el .pem, es decir, hacemos un rename al fichero público con .pem, .pup, un rn, un mv, un move. Ok, de acuerdo. Ahora dejadme que haga un list. Correcto, con estos nombres el script funcionará. Si chafardeáis las instrucciones que hay en el proyecto, en el StormDeploy, veréis que lo primero que tenemos que hacer es descargarnos este script que tenemos aquí. Voy a copiar la dirección del enlace, voy a cambiar de nuevo la consola y vamos a descargarlo. Aquí está. ¿Veis el lane de la derecha? chmod más x para poder ejecutarlo. Ups, de forma cómoda. Otro ls, ahora ya es ejecutable. Muy bien. Siguiente paso, vamos a descargar el proyecto de StormDeploy directamente desde git. No recuerdo si tengo instalado git. Where is git? No tengo git. Así que dejadme un segundo que lo descargue y lo instale. Son 15 megas. Es un momentito, pero hacemos un pequeño salto. Ya está. Ahora vamos a coger y vamos a descargar el proyecto de StormDeploy. Lo descargaremos directamente aquí. No tarda casi nada. Ya está descargado. Y aquí no ha habido pausas, que simplemente no tarda casi nada. Nos metemos dentro. Movemos lane aquí. Y esto es muy importante. El lane tiene que estar dentro del proyecto de StormDeploy. Y ejecutamos lane pidiendo que descargue las dependencias del proyecto StormDeploy. Esto sí que tarda un poquito, así que si no os importa, pongo la pausa. Ya está a punto de terminar. Vuelvo a colocar y... Aquí está descargando, recuperando el resto de librerías. No tarda mucho, pero vuelvo a poner la pausa. Muy bien, ya está descargado. Ya tenéis el StormDeploy instalado en vuestra máquina de control del clúster. Ahora tenemos que configurarlo para que sea capaz de dar órdenes al AWS, a nuestro EC2, nuestra cuenta de EC2, para que creen las instancias necesarias para ejecutar el clúster. No es difícil, solo es lioso. Mirad, lo que vamos a hacer es, como dice la documentación, crear un fichero. Lo tenéis aquí, mirad. Este es el contenido del fichero. Y este es el nombre del fichero. Es la configuración de Palette, que es una librería de Clojure, para automatizar despliegues en el cloud, en Amazon y otros proveedores. Lo que hago es copiar esto y editamos. Perdón, pero ya está instalado el Joe. Yo no me aclaro con el B, me mareo, así que prefiero utilizar el Joe. Si os parece, vamos a crear el fichero correspondiente. Clear. Si queréis puedo subir uno para que veáis. La carpeta no está creada, así que vamos a hacer un mkdir de .palette. Y vamos a hacer un Joe de .palette, barra, el nombre del fichero es config.clj, Clojure. Y hacemos un pegar. Aquí lo tenemos. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el fill in the blanks. Este y este es sencillo. Son las rutas hasta los ficheros que hemos generado antes. Así que vamos a borrar aquí. Son los dos ficheros que hemos creado hace un momento. Lo que a veces es algo más lioso es esta parte de aquí. Pero no os preocupéis que ahora os comento de dónde sacar esta información. Mirad, si volvemos a la consola, aquí la tenemos, donde la habíamos dejado hace un momento. Si vais a vuestro menú de cuenta, podéis ir a My Account. Os abre la utilización general de la cuenta. Perdonad, claro. Nos tenemos que volver a autentificar. La, la, la. Ya estamos dentro otra vez. Y ahora en la parte de la izquierda, a Security Credentials. Muy bien. Mirad. Información que tenéis que tener por aquí a mano. El AWS User ID que veis en la consola hace un momento. Aquí, AWS User ID. Este valor que tenéis aquí lo podéis sacar directamente de aquí. Es este account number que veis. Si le hago un pegar, ya tenemos esto. Ahora nos queda el YourAVSAccessKey y el YourAVSAccessKeySecret. Y aquí hay un pequeño problema, que es que si os lo enseño, es una brecha de seguridad en mi cuenta. Así que lo que os voy a decir es dónde lo podéis localizar. Veis aquí abajo donde pone AccessKey. Si bajáis un poquito más, veréis una lista de las claves de acceso REST. Allí encontraréis el Identity. Simplemente cogéis ese valor y lo copiáis aquí. En la parte, en la misma pestaña de AccessKey, en la parte derecha, en la fila de la Identity que hayáis cogido, podéis pedir detalle. Y en detalle, se aparece el Secret. El Secret es lo que copiáis aquí. Nada más. Es así de fácil. Y nos quedará el tema de YourAVSRegion. Esto es, en qué región de AWS queréis ejecutar vuestra instancia. Ya sabéis que las regiones funcionan como centros de datos independientes. Y de hecho, casi, excepto a nivel de operativa, son casi empresas distintas, aunque compartan los técnicos. Lo vamos a crear, si os parece bien, en US West 2, que es donde las creo cuando estoy desarrollando. El hecho de que las creemos aquí, influye en otro paso posterior. Si no os importa, voy a parar un momentito y copiaré el Identity y el Credentials de mi cuenta. Después seguimos. Ok, aquí podéis ver que ha quedado el fichero grabado. Y ahora vamos a configurar el despliegue del clúster. Esta es una configuración propia del StormDeploy que podemos encontrar en la carpeta Conf. Estos dos ficheros. Esta parte de aquí es la configuración del clúster. No es de Storm, es del StormDeploy. Es lo que te permite indicar cuántas instancias quieres crear inicialmente. La parte que veis aquí a la derecha es la configuración del clúster Storm en sí. No la voy a tocar. Voy a solo modificar la parte en que define cuántas máquinas querremos en el clúster. Para ello editamos. Dame un segundo. Yo, Clusters, ya. Ok, mirad. Esta es la definición que te viene por defecto. Fijaros, una máquina para Nimbus. Una máquina para, perdón, dos máquinas para Supervisors. Es decir, dos máquinas que ejecutarán Workers y una máquina para ZooKeeper. Aquí tenemos el nombre de la imagen que se instalará. Es un Ubuntu de 64 bits para la zona 1. Esta imagen no nos vale porque nosotros habíamos quedado que lo haríamos en otra zona. Así que vamos a modificarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando una imagen de Ubuntu que sea compatible con Storm y localizando su nombre para la zona que nos interesa. En nuestro caso, US West 2. Ubuntu tiene un site llamado CloudImagis. Creo que lo podéis ver aquí en la parte de arriba. En la que os marcan los nombres de imágenes que ellos soportan dentro de los EC2. Si bajamos por aquí hasta Releases. Aquí lo tenéis. Y nos vamos hasta la imagen que nos interese. O hasta la versión que nos interese. Por ejemplo, 1204 es un Long Term. Vamos a elegirla. Podemos encontrar aquí en Release un listado con los nombres de las imágenes que podemos instalar en cada una de las zonas. Fijaros que, por ejemplo, si estáis en US East 1, aquí tenéis el nombre de la imagen de 64 bits acabado en 60. Pero si queréis la imagen de 64 bits de tipo instancia, a ver si la encuentro. Para US West 2, fijaros que el nombre de la imagen es distinto. Así que tenéis que hacer que coincida el nombre de la imagen con la zona en la que os encontráis. La misma imagen no tiene el mismo nombre en distintas zonas, en distintas regiones. Voy a coger esta de aquí y vamos a moverlo a la configuración. Vamos a ver, este es US West 2, barra y un pegar. Vamos a repetir lo mismo para los otros nodos. Es decir, los tres nodos que tenemos, los cuatro nodos en realidad, porque como supervisores tenemos dos. Tenemos por aquí, van a ser de este tipo de imagen. Por cierto, este tipo de imagen no es de tipo large, es de tipo micro me parece. A ver, era, dejadme que lo busque. Aquí, runes, bla, 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 de tipo small. Ok, vamos a utilizarla. Small es de pago, micro es gratuita, pero small no nos va a arruinar. Así que vamos a dejarlo en este tipo de instancia. Ya, tendremos que adaptar la configuración del fichero para el tipo de imagen que hemos escogido. Ok, así, así. Y no queremos entrar en regateos. Así que borramos esto, aunque esta línea está comentada. De esa manera se arrancará. Muy bien. Hacemos un write, nos vamos. Ya tenemos la parte más complicada hecha. Venga, vamos a probarlo. Subimos al storm deploy. Hacemos un clear. Pongo aquí en directory para que quede totalmente claro donde estamos. Vamos a ejecutar lane. Y en este caso le vamos a dar como nombre de tarea deploy storm. Los parámetros es qué acción quieres que ejecute, start o stop. Para arrancar o parar el clúster. Y name con el nombre del clúster que queréis arrancar. Si queréis podéis darle un nombre de release también. Por ejemplo, release. Y no recuerdo ahora el nombre de release para esta configuración. Así que le vamos a decir que elija el storm que tenemos ahora. Como versión trunk. Damos un enter. Cruzamos los dedos. Y lo que va a empezar a hacer es ejecutar el script para conectarse a F2. Empezar a dar de alta nuevas instancias. Hacer que esas instancias arranquen. Y que empiecen a descargar el software necesario para poder ejecutar storm. Esto va a tardar un buen rato. Esta es la parte crítica. Cuando para en listing of details. Si os da error va a ser ahí. Y normalmente tiene que ver con los permisos. Si os ha dado algún error en este punto. Revisad las rutas hasta vuestros ficheros de claves. ¿De acuerdo? Los dos ficheros que hemos visto hace un momento. Bueno, parece que está arrancando algo. Vamos a darle un momento. Y chafardearemos la consola para ver si tenemos instancias arrancadas. Vamos a ver. Nos vamos al dashboard. Pedimos el listado de instancias. De momento no ha arrancado ninguna. Puede ser que no le hayamos dado suficiente tiempo. Vamos a dejarlo un rato. Os ahorro el sufrimiento. Le pongo la pausa. ¡Hey! Mirad. Mirad aquí. Está creando estas instancias. Si volvemos aquí. Aquí tenemos dos. Esperad que recargamos. Ya tenemos las cuatro funcionando. Un, dos, tres, cuatro. Fijaros. Un Nimbus, un Subkeeper y dos Supervisores. Son de tipo Small. Estas dos están inicializándose todavía. Vamos a darle un poco más de tiempo. Y después veremos cómo van descargando información en cada una de ellas. Ah, perdona chicos, que me he ido a hacer un café. ¿Veis que está descargando el contenido de las imágenes? Ahora era el 0MQ lo que estaba añadiendo. Vuelvo a poner pausa que a esto le queda un rato todavía. Ok chicos, y lo que os decía. Aquí llegamos al Build Stormfile. No tengo claro ahora por qué nos está pasando. Pero ya os digo, probablemente sea una combinación de la imagen que ha habido con los cambios que han habido últimamente en Storm. Vamos a chafardear en cualquier caso cómo tenemos las máquinas. Vamos a ver. Aquí está. Las cuatro creadas podríamos conectar. De hecho, podéis conectar a Nimbus mediante SSH. Si queréis lo podemos hacer ahora para que veáis cómo lo podemos montar. Si queréis conectar la forma más fácil, si no le queréis dar una IP fija con las IPs elásticas, que es muy sencillo de hacer. En otro momento lo vemos. Es copiar el nombre de la instancia, que lo tenéis aquí. Abrir un Putty. Hazme un segundo. Aquí tengo la pantalla para abrir Putty. Pegar el nombre de la instancia y en SSH, en Auth, seleccionar el fichero con la clave pública. Esta bragas de esparto que tenemos aquí. ¿Veis que es PPK? Esto es porque Putty no acepta ficheros PEM. Hay que convertirlos. No es difícil. Os lo enseño ahora dentro de un momento. Pero antes que suceda, antes de enseñaros eso, le doy un Open. Y aquí nos pide que aceptemos el certificado, le decimos que sí. Y el usuario es Ubuntu. No nos va a preguntar password porque se lo hemos indicado en el fichero de autentificación. Ya estamos en vuestra instancia de Nimbus. Podemos picar en JPS, pero me temo que no hay ningún proceso Nimbus funcionando. De hecho, me temo que aquí no ha llegado a terminar de instalarse. ¿Veis que solo está el Bootstrap? Vamos a chafardear si nos ha llegado a crear la cuenta de Storm. Aquí está. Y en build. Storm. Bin. Bueno, aquí tenemos los ficheros habituales. Podríamos intentar arrancar Storm, pero es dar palos de ciego, dado que Storm, dado que no tenemos... Mirad, no merece la pena. No hemos terminado la instalación. Así que, por ejemplo, podéis ver también que algunas dependencias de Storm que antes no estaban instaladas, se han instalado automáticamente. Por ejemplo, esta imagen de Ubuntu no traía Java. Como podéis ver, la he instalado en su versión 1.6. De acuerdo. Voy a intentar revisar durante un rato, a ver si soy capaz de ver qué es lo que ha cambiado en la configuración para que no se nos ejecute. Pero al menos así habéis podido ver la visión general. Lo que voy a hacer ahora es, desde mi máquina local... ¿Estás seguro que quieres cerrar esta sesión? Sí. Lo que voy a hacer ahora desde mi máquina local es imaginaros que hemos conseguido arrancar la topografía, se estaba ejecutando correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a eliminar estas cuatro máquinas por las cuales nos están cobrando desde hace unos minutos. Para ello, volvemos de nuevo a la consola local. Recordad que este Ubuntu está ejecutándose en mi máquina local. Es la máquina que utilizo para administrar el clúster y en lugar de darle al Start le doy el Stop. Esto es bastante rápido. Ya veréis que comienza a ejecutar el script correspondiente y en poco tiempo veréis como las imágenes van cayendo. Veréis como el estado de las imágenes, aquí pasa de Running a Terminated. Sigue conectando. La, la, la. Hoy está un poquito espeso. Aquí, aquí ya ha caído el ZooKeeper, las demás van a caer exactamente igual. Para un momentito la grabación y así lo veis, veis el resultado final. ¡Ey! Aquí está, aquí ya hemos dejado de pagar cuartos. Ya veis las cuatro terminadas. Correcto, solo un detalle. Recordad que las Elastic IP se pagan si no están asignadas a instancias. Así que si vosotros habéis arrancado un clúster y por comodidad le habéis querido poner una IP pública aquí, recordad que ahora tenéis que pasar a Elastic IP y devolverla a F2 o empezar, o seguiréis pagando por ella. No es mucho dinero, pero es innecesario, ¿de acuerdo? Venga, voy a, como os digo, a hacer unas cuantas pruebas más, después vuelvo a conectar si averigua qué ha pasado. Y si no, pues oye, ya se arreglará en unos días. ¡Merci! ¡Ey, ey, ey, ey! Ademdun de última hora, que ya sé qué es lo que pasaba. Mirad, lo primero que pasaba es que al no especificar el número de release de Storm que queríamos utilizar, ha cogido Trunk y por algún motivo Trunk ha dejado de funcionar con el Deployer. Pero si ejecutáis lane con Deployer Storm y marcáis que como release, si le marcáis como release el 0.8.2, parece que llega hasta el final correctamente y os encontráis con un problema cuando queréis arrancar el User Interface. ¿Veis? Le añadimos el parámetro release 0.8.2. Una vez tenemos esto funcionando, aquí tenemos nuestro cluster, son estas que veis aquí, las anteriores que están terminated son las que habéis visto palmar hace un rato. Nos cogemos el que tiene en inbus, aquí está el nombre de esta instancia y abrimos un putty hacia ella, que si me dejáis un segundo lo tengo que tener por aquí, aquí, aquí veis un putty hacia esa instancia. Si hacemos un, si os fijáis he entrado con el usuario Storm directamente, si hago un ls podéis ver como está instalado Storm a partir del zip que se ha descomprimido de aquí. ¿Qué podemos hacer ahora para arrancar y que nos funcione correctamente? Porque tenemos el cluster funcionando pero inbus aparentemente no ha conseguido arrancar. Tampoco pasa nada, por aquí tengo el comando de Storm para arrancar el servidor inbus. Va a tardar un ratito el chiquito. Si no hacéis esto, cuando intentéis entrar en el 8080 de vuestra máquina, que es donde está funcionando el servidor de interfisio de usuario, vais a tener el típico error de conexión de Thrift. Vamos a darle un momento para que arranque. Tarda un poco en este tipo de instancias. Si tenéis cuartos, echan mano de las instancias grandes que acabaran antes. Pero bueno, la magia del videocast. Le doy la pausa. ¡Tachán! Ya está, ya la tenéis aquí. Ahora ya tenemos funcionando en inbus, que es nuestro punto de entrada en el cluster. Si recargamos Storm UI, no hace ni puñetero caso porque no ha terminado de cargar. Lo probamos 4 o 5 veces más y tarde o temprano, un segundo que vuelva a dar a la pausa. Ahora sí, lo probamos 4 o 5 veces más. Esto era la puerta. Ya está, lo probamos 4 o 5 veces más. Y ahora ya tenemos aquí, como podéis ver, el user interface de Storm. Podéis ver las configuraciones generales. Podréis desplegar topologías, etcétera, 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 etcétera. Y si en lugar de iros 80-80 os vais a 80 y os metéis en la carpeta Ganglia, podéis cargar index.php en la que encontraréis una instancia de Ganglia en la que podéis ver las estadísticas de utilización de recursos de vuestras máquinas. De esta manera podéis controlar cómo vamos de recursos y evidentemente, como podéis ver, no vamos especialmente bien. Son máquinas pequeñitas, ¿de acuerdo? ¿Y qué más me dejó? Ah, sí, comentaros que mediante el mismo StormDeploy podéis agregar más nodos a un clúster que ya esté en funcionamiento. Así que podéis utilizar el StormDeploy para añadir nuevos nodos y, una vez lo tengáis hecho, podéis rebalancear la topología que esté funcionando en ellos para que los aproveche. De acuerdo, ahora sí que esto queda en condiciones. Gracias por todos, nos vemos en el siguiente videocast.